Vamos a hacer una infusión de tres componentes, ¿cuál necesitamos? Necesitamos la papunga o cadillo, que es excelente para el reflujo gástrico, gastritis y úlceras estomacales y helicóptero pílure. Pero adicional a eso lo vamos a combinar con la yerba mora, vamos a necesitar tres ramas de papunga o cadillo, vamos a necesitar dos ramas de yerba mora. Y vamos a hacer este remedio, cogemos un sobrecito de canela, un sobrecito de clavo, lo echamos en un recipiente, vamos a coger las ramitas de yerba mora y las metemos en el recipiente. Vamos a coger las tres ramitas de papunga o cadillo, las vamos a partir con tallos y todo y lo vamos a echar al recipiente. Pero vamos a agregarle otro componente necesario que se llama orégano, una ramita pequeña de orégano. No olvides que el orégano también elimina bacterias, infecciones y ayuda mucho para la gastritis y el reflujo gástrico. Le vamos a agregar medio litro de agua hirviendo, hirviendo, dejamos reposar y vamos a tomar un vaso antes de cada comida por un tiempo de 15 días.